¿Y cómo están familia Remastery Sandup? Bienvenidos a un nuevo video de discusión de Gornite. En esta ocasión estaremos discutiendo qué le pasó al evento final de este capítulo 2 de Gornite. Y también estaremos discutiendo la llegada de la temporada 2 que está a punto de llegar al mundo. Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Creo que exageré un poco al decir que esta temporada llegaba al mundo. Parece que le estoy dando la bienvenida a un niño y no a una nueva temporada. Pero bueno hay que estar felices, fue la temporada más larga de todo el juego. Con un total de 100 días, 100 put de temporada 1, capítulo 2 de Gornite. Pero eso acaba el 20 de febrero. Uh, podríamos estar festejando tranquilamente. Pero hay muchas dudas que quedan en el aire. Y una de ellas es, ¿dónde está el evento final? Sé que muchos de ustedes me van a pausar diciendo, Agustín, pero ya tuvimos el evento de Star Wars. ¿Por qué? ¿Cómo vas a pedir un evento final? Pero es que es mucha, mucha presión para Epic. Bueno a ver, pero desde tiempos primitivos de Gornite llevamos teniendo un evento final. Para poder cerrar toda la historia que nos va contando de la temporada. En esta ocasión el capítulo 2 no ha sido la mejor en cuanto a contenido. No ha sido la mejor en cuanto a cambios. No ha sido la mejor en historia. No ha sido literalmente la mejor en nada. Alguna que otra cosita sí, como el competitivo que lo ha mantenido bastante equilibrado. Y algunos errores que los tenían más o menos bien cuidados hasta que pusieron el nuevo motográfico. Por eso es tema para otro video. Pero bueno, como les digo, la historia de esta temporada más que todo se centró en Alter y Ego. Encontrarnos la rivalidad, por así decirlo, que hay entre estas dos diferentes empresas. Con diferentes guiños de estos dos equipos, pero lo han hecho de una manera como tal. De que lo han hecho más que todo con las pantallas de carga, que con guiños y cambios en el mapa. Pero bueno, sigamos con el tema del evento que no venimos aquí a hablar de Alter ni Ego. Venimos a hablar acerca del evento final. Tras la última actualización, según Gornite, va a ser la 11.50. Sin embargo, lo único que tuvimos con la 11.50 fue un archivo. El cual nos ilusionó un poquito con que íbamos a tener un nuevo evento final. Dicho audio, como lo han hecho ya muchas veces en otras temporadas. Como con el audio del meteorito, que si lo pasabas a un espectrograma veías esta imagen. Si el del rey helado lo pasabas al espectrograma veías al rey helado. Y así, así, muchas veces han hecho esto. Y cuando lo hicimos en esta ocasión, pudimos ver... Un pescado y un gato. Varios filtradores han dicho que, pues, este gato y este pescado forman el juego de palabras de Catfishing. Que vendría siendo engañado. O sea, es un engaño, es como un juego de palabras, ¿no? Que haya querido poner Fortnite para jugar un poquito ahí con nuestras emociones. Sí, mira, mira qué era eso. Mira, ¡Mira cómo me río! ¡Desgraciado! Bueno, pero aún quedaban esperanzas. Porque había otros datos filtrados. Otros datos que mencionaban fases como de eventos. Como ocurrió con carretes. Que se habían filtrado diferentes fases por las que iba a ir pasando carretes. Para transformarse de un lugar de cine normal a los preparativos para el evento de Star Wars. Lo mismo iba a ocurrir según las filtraciones en el centro del mapa de esta isla del capítulo 2. Y, pues, gracias a Fortory pudimos descubrir que esas fases vendrían representando cambios en los muebles que íbamos a tener en la isla principal. Que íbamos a ver poco a poco, con el pasar del tiempo, algunos muebles siendo reemplazados por versiones de puro oro. ¡Gracias! 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 Se que esto les va a parecer una estupidez Como el baño de oro Yo la verdad me pregunté seriamente Qué es lo que estoy contando en noticias Me puse a pensar en el título Nuevo baño de oro Y bueno sigamos Como les digo esto supuestamente va a ir cambiando con fases Eso quiere decir que va a ir cambiando con el tiempo No es que lo vas a tener al instante Porque esto lo explico porque después Vienen a reclamar Pero lo interesante de este inodoro Baño retrete como te guste decirle Es que encima de él Tiene una carpeta al cual tiene un logo Que creo que ya todos ustedes conocen Así es le pertenece a la empresa De Alter o Ego No sé muy bien a cual estoy repartido en la historia El punto es que una de estas empresas parece que está tramando algo Al principio puedes pensar Bueno ellos fueron los que reemplazaron estos muebles de oro Pero te preguntas Qué clase de inútil cambia inodoros normales a inodoros de oro O sea no es como que fuera un trabajo muy fácil y normal en la vida Así que Fortory dio una teoría la cual puede ser bastante acertada Resulta ser que en la mitología griega había un dios El cual al hacer tacto con cualquier tipo de cosa con su mano O con alguna parte de su cuerpo Lo podía transformar en oro Y hace ya algunas actualizaciones Creo que fue la 11.50 Perdón fue la 11.40 acabo de comprobarlo Tuvimos la filtración de esta skin Que estarán viendo en pantalla Como podrán ver es una especie de esqueleto pirata dorado Y pues a lo mejor Fortory opina Que podría estar relacionado A este dios de la mitología griega Que quizás lanzó una maldición A la isla O al menos a esta parte del mapa Y algunos objetos están cambiando a oro Incluso se dice que esta skin podría llegar a ser la skin nivel 100 Del próximo pase de batalla de la temporada 2 Pero eso ya son solo teorías Y depende de cada uno creerlas Incluso se dijo por ahí que el estilo este de la bola 8 Correspondía a que este esqueleto había maldecido a bola 8 Pero como les digo son Esas ya son teorías hijo mío Y bueno ya otra teoría quizás un poco más macabra o sacada Es que en el trailer promocional Bueno el trailer no El teaser promocional de Harley Quinn Podemos ver en las paredes pintadas Algunos estilos de skins bastante macabros Que podrían llegar a darle miedo Sin ningún tipo de problema a uno Y bueno básicamente la gente Está relacionando esto Con la broma que se hizo hace varios días De que acumulaciones airadas Iba a estallar Que de hecho esto se muestra en el trailer Si le echas un ojo al trailer del capítulo 2 Al principio veíamos acumulaciones airadas Con el lago todo manchado en morado Pero eso nunca pasó dentro del juego Sin embargo gente cree que podría ser alguna especie de teaser Estas imágenes De las skins que podrían llegar en la siguiente temporada Con la temática de pues radioactividad Como que han sido cambiadas su forma Debido a estos químicos Pero recuerden que estas son solo teorías Te gustaría que fuera real A mi también me gustaría que fuera real Pero lamentablemente no te puedo ilusionar Como ella lo hizo contigo Esto no sabemos si es 100% confirmado ¿Ok? Ok Bien Continuamos con el video Y ya por último No nos quedaría hablar del tema de los teasers Estas imágenes que va mostrando Gore Knight Antes de que salga oficialmente la temporada Que sé que tú quieres una al igual que yo Antes de volverte loco Pues estos deberían estar llegando Tres días antes de la temporada Anunciada oficial Lo cual vendría siendo 17 de febrero Así que esperemos A partir de ahí Ya tener algo Que esté relacionado Con la próxima temporada de Gore Knight Porque si no Porque si no Porque si no Yo, yo, yo Yo me vuelvo loco Y nada Eso es todo lo que tienes que saber Acerca de un evento final Posible De esta temporada de Gore Knight La verdad Yo creo que ya con el tiempo que queda No vayamos a tener un evento La posibilidad quizás sea De que Fortnite lance una actualización Antes del 20 de febrero Y que haya archivos filtrados Para un evento Pero lo veo bastante imposible Porque ya no falta nada Faltan 10 días Para la próxima temporada Así que yo creo que Gore Knight Esta ocasión Se va a ahorrar El evento final Esto más bien Me hace recordar A los días de la temporada 3 En la ocasión del meteorito No tuvimos un evento En el cual chocara directamente Aquí con el mapa De Gore Knight Ahí que impactara Y lo miramos Pero sí que trajo Un gran cambio al mapa Es lo mismo que espero Para esta próxima temporada 2 Y como les digo Yo creo que en esta ocasión Sí se van a ahorrar el evento Espero este video de discusión Les haya gustado Si es así No olvides dejar un buen like Y suscribirte Y activar la campanita Que se vienen videos Muy interesantes Como Que le pasó al Pico Minty Que le pasó al nuevo Motográfico de Gore Knight La posibilidad Y las ilusiones Que estaban por todos los aires Y también Si esta va a ser La nueva skin Exclusiva de Samsung Todos esos videos Los voy a subir Próximamente en el canal Así que pues nada No olvides suscribirte Y activar la campanita Que es gratis Y sin nada más que decir Yo me despido Que el video está quedando Ya bastante largo Y nada Cuídense mucho Y hasta la próxima Los quiere el tío Agus No olvides suscribirte